Bueno amigos, no sé si algún día veréis este clip, pero... Tercer intento de grabar este combate y parece que hay alguien que no... No me lo está poniendo muy fácil, ¿eh? Hoy amigos, nos traigo una simple simulación, os traigo la simulación. Hoy traigo la simulación más vista de todo el año, más esperada, más divertida y más ilusionante. Hoy vamos a jugar el Royal Rumble 2021 masculino y por eso la ocasión merecía vestirse de jodida gala. Eso sí, tío, esta camisa me va enorme, parece que es de André el Gigante. En el día de ayer os hice una encuesta en el apartado de la comunidad de YouTube, que ya sabéis que participo muchísimo con vosotros para que eligierais el luchador que manejaré en el día de hoy. Como veis en pantalla, amigos, no solo ha sido el comentario más votado el de Césaro, sino que los 4 o 5 más votados son del calvo. Así que no tengo ningún tipo de duda de que va a ser nuestra elección y vamos a intentar que sea el ganador de este Royal Rumble 2021. Antes de empezar, chicos, os pido a todos aquellos que todavía no estéis suscritos al canal que lo hagáis, que os suscribáis activando la campana de notificaciones. Vamos a por esos 120.000 antes de que termine Royal Rumble 2021. No me enrollo más, amigos, empezamos con el combate. Let's go. Bueno, bueno, todo preparado, la gente en sus sillas y vosotros en las vuestras. Vamos a presentar ya a los dos primeros protagonistas que iniciarán este Royal Rumble match. Por supuesto, amigos, mi intención es ganar. No estamos haciendo el reto del Royal Rumble, así que Césaro no saldrá ni en primera ni en segunda posición. Cada uno de los participantes de este combate, así como sus entradas, están puestas al detalle, al gusto personal. Tendremos sorpresas, tendremos regresos, lo comprobaremos en este combate. Y cuidado porque sonaba el tema de entrada antiguo de Césaro, pero obviamente no es Césaro. Es el guerrero celta Seamus que ha sido elegido como el participante número uno en este Royal Rumble match. Así que vamos a conocer quién le acompañará en el inicio. Vamos allá con la segunda entrada, chicos. Vamos a ver de quién se trata este número dos. Vale, por un momento he flipado. Pensaba que era Brock Lesnar, pero es Mace de Retribution, lo que pasa que tiene el titantrón de la bestia. Algunos de los participantes que veréis en este combate están confirmados por WWE, creo que son como 11 o 12. Así que los tenía que añadir 100%, porque la simulación es trato de que sean lo más realistas posible. Y los demás están puestos a conciencia con algunos regresos sorpresa que he repartido durante todo el combate. De verdad que tiene una pinta que estoy deseando de que empiece la acción, así que vamos allá. Como veis amigos, esto ya está en marcha, pero es que he iniciado la grabación con la cámara situado en un lugar donde no podíais ver las entradas. Así que he hecho un pequeño corte, pero tranquilos que no os habéis perdido absolutamente nada. Tenemos como habéis visto a Seamus, primer lugar, Mace, segundo lugar, que podría contar con sus amigos de Retribution durante la lucha. Y en el puesto número 3 tenemos otro titán, ¿eh? Y qué titán, Bobby Lashley, el campeón de los Estados Unidos. Prácticamente ni os he presentado a Lashley que tenemos al número 4, ¿eh? Un amigo muy directo de Retribution en las últimas semanas. Shabber Woods, amigos, representando al New Day, Kofi Kingston no podrá estar en este combate, ya que se encuentra lesionado, así que Shabber Woods tratará de sustituirle yo creo que bastante decente. Ahí vemos el primer intento de eliminación, uno a cada lado, ¿eh? Uno detrás de mi careto, Bobby Lashley con Mace, y en la parte izquierda, Seamus quitándose encima a Shabber Woods. Van a ver muchas sorpresas durante el combate, tengo muchas ganas de que las veáis. Vamos con el quinto, que es Jeff Hardy. Hay algunos luchadores de este combate que están confirmados 100% por parte de WoW, así que los he tenido que meter de manera obligatoria para que la simulación sea lo más real posible. Y uno de ellos, chicos, es Jeff Hardy, también Bobby Lashley, no sé si alguno de los otros tres está confirmado. Vamos allá con el sexto, chicos, el poseedor del Money in the Bank, el Miss, ¿eh? Ojo, que si gana este Royal Rumble 2021 tendría doble oportunidad al título que quisiera para WrestleMania. Y vemos ahí una pequeña alianza entre Seamus y Cyberwatch, aunque no han podido con el todopoderoso, el Almighty de Bobby Lashley. Estoy deseando que empiecen a eliminar a gente, porque quiero que cuando Cesaro entre, se encuentre el ring limpito, con pocas superestrellas para que sea un poquito más fácil. Y vamos a recibir al siguiente participante, ¡tenemos regreso! ¡Tenemos regreso de Andrade! Viene el latino en el puesto número 7, el número de la suerte. Básicamente porque le deseo ahora en su regreso una mejor época en WoW que la que ha tenido recientemente, que ha sido para olvidar. Veamos al Miss muy confiado, ¿eh? Al que vemos también muy confiado es a Maze, que va a echar a uno de los favoritos, al guerrero Celta, Seamus. Primer eliminado de este combate. Y vayamos con el siguiente, número 8, desde SmackDown. Baron Corbin, el rey, entra al Royal Rumble Match. A Bobby Lashley lo ha intentado eliminar prácticamente cualquiera de los que está ahora mismo en el ring, pero nadie ha podido. Oye, ahí ha pasado algo raro, ¿eh? Ahí ha pasado algo raro, es como que ha habido una onda expansiva y todos se han ido a tomar viento. ¡Como Bobby Lashley no invirtió el golpe en carrera de Shiverwood! Que hubiese sido 100% la eliminación del campeón de los Estados Unidos. Y de hecho, creo que le va a salir bastante cara la cosa a Shiverwood, que está recibiendo, y no consejos, del campeón Bobby Lashley. Pues el que acaba de irse es de Miss, ¿eh? Cortesía de Andrade, que celebra con el público, con el respetable, algo que por desgracia no tendremos en el combate real el próximo domingo. La verdad que va a ser un Royal Rumble bastante raro, vamos a ver qué nos prepara a W, porque va a ser muy complicado de no echar en falta todo ese público que realmente le da la verdadera magia a este combate. Hablando de magia, amigos, va a aparecer el siguiente participante, creo que el número 9, y es Rey Misterio. Tengo muchas ganas de ver un encuentro entre padre e hijo en el Royal Rumble Match, y se podría dar, ¿eh? Aquí lo vamos a intentar. ¡Ojo! Porque Jeff Hardy elimina a Baron Corbin, ya lleva un ratito con él ahí cegado intentándolo, y Shiverwood y Bobby Lashley se alían para eliminar a Mace. Número 10, amigos, John Morrison, qué pena que de Miss ya no está en el combate, lo eliminó Andrade, porque hubiese estado bien juntarlos a los dos en el mismo momento, para ver si se daban de hostias o bien cooperaban. ¡Ojo! ¡Qué buena Morrison! Le va a tirar a Jeff Hardy encima de Baze prácticamente, ¿habéis visto ahí cómo lanzaba a Jeff Hardy encima del miembro de Retribution? No, Morrison, vamos a ver si en este combate, y sobre todo en el combate real, el próximo 31 de enero, tiene una mejor actuación que la que tuvo el año pasado, pobre. Que bueno, Brock Lesnar no le hizo tener una buena actuación prácticamente a nadie, hasta que entró Drew McIntyre. Cuidado la alianza entre Morrison y Andrade, Shiverwood se va para casa cortesía de Lashley, también podría hacer lo mismo Rey Misterio, no. Este se queda, ¿o no? Espérate, que a lo mejor no se queda, sí, sí que se queda, sí. Y vamos allá con el siguiente, Dominic Misterio, bien, se van a juntar padre e hijo en este combate, me gusta, eh, vamos a ver lo que sucede. Lo primero que hace Dominic Misterio en su debut, en un Royal Rumble match, efectivamente amigos, como temíamos, es ir directamente a por su padre. Y no solo eso, es que creo que lo va a eliminar, no, vale, lo envía contra la esquina. Ojo porque esto podría ocurrir en el Royal Rumble real del próximo domingo, y a mí me encantaría, eh, sobre todo creo que lo lógico para potenciar a Dominic es que él elimine a su padre Rey Misterio. Número 12, tenemos otro regreso, amigos, Jinder Mahal regresa a este Royal Rumble, y es que estará este martes, en el evento que retransmitirán por WWE Network, especial de India, así que imaginamos que está en perfectas condiciones. Y sin duda podría ser uno de los regresos que WWE tendría a su disposición para este Royal Rumble 2021. Nada, que no hay manera de echar a Bobby Lashley, eh, fíjate, John Morrison, va a tener que sacar el pie de ahí, es que no pueden. Sinceramente espero que cuando entre Cesaro Bobby Lashley ya esté en su casa. Número 13, amigos, uno de los favoritos sin lugar a dudas, desde Monday Night Raw entra Keith Lee. Y decíamos que nadie podía con Bobby Lashley, pues Keith Lee lo va a hacer dando un golpe sobre la mesa y se va directo a por John Morrison. Es que Rey Misterio también ha eliminado en ese preciso momento a Andrade, vaya locura, ¿cómo está el combate? Número 14, amigos, Jey Uso desde SmackDown. Este es uno de los tapados, eh, porque hay algunas personas, he visto aquí por el canal y por internet, que les parece un nombre también bastante probable después de todo el año que ha tenido de su ascenso como luchador en, bueno, en la carrera como luchador individual. Y ojo Jey Uso porque se va directo a por Rey Misterio, eh, uno de los más veteranos del combate, mostrando que él viene para quedarse. Y efectivamente, chicos, elimina a Rey Misterio, ahora se alían él y John Morrison, parece, no, ¿va a dejar solo a John Morrison? Sí, lo dejó solo contra Keith. Y cuidado porque la participación de Dominic se va a terminar aquí y ahora sí que Rey Misterio, espérate, no hagas las maletas que va tu hijo para allá, pobre. Vamos allá con el siguiente, chicos, con el número 15, llegamos al ecuador de este combate, vamos a conocer el nombre. ¡Ojo! El favorito de los favoritos, el número 1 en la lista de posibles ganadores de este combate, Daniel Bryan, cuidado Jinder Mahal, hasta luego Lucas. Lo eliminó John Morrison, entra Daniel Bryan que quiere ese Royal Rumble Match en su palmarés más que histórico. Y lo primero que va a hacer es eliminar a John Morrison, bueno, ya duró más que el año pasado, ya es un progreso, un avance. 5, 4, 3, 2, 1, agarramos el mando, amigos, porque entra nuestro calvo, el protagonista del vídeo, entra Cesaro. En los comentarios quiero que me digáis por qué lo he elegido como número 16, a ver quién lo sabe. Y ojo porque entre Jeyuso y Daniel Bryan eliminan a Keith Lee, otro de los favoritos, sin duda, y cuidado porque se vienen directamente a por mí, sobre todo Daniel Bryan, no me hace mucha gracia esto, amigo, ¿eh? ¡Ojo! Porque lo echamos, lo echamos directamente y entra con el 17, Sami Zayn, ¿eh? Echamos a Daniel Bryan, no te la esperabas esa pana, ¿eh? Cuidado porque Sami Zayn viene... Voy a poneros en situación de lo que acaba de pasar, estoy intentando mantener la calma, ya es suficientemente complicado jugar a estos juegos, 2K19 y 2K20 tienen el Royal Rumble más complicado, pero os pongo en situación, Sami Zayn ha entrado en el número 17, y ha entrado con un remate, ¿por qué coño ha entrado con un remate? ¿Por qué coño Sami Zayn ha entrado con un remate? Esa eliminación es de hacerme el remate, eliminación directa. Estoy alucinando, sinceramente, estoy alucinando. De verdad, lo que no me haya pasado hoy, llevo 5 intentos de este combate. Para que veáis la pena que da este juego, amigos, entra Sami Zayn porque sí, porque le apetecía con un remate, ¿pero esto qué es? De verdad, si en los comentarios alguien me da la explicación de por qué Sami Zayn tenía un remate, yo me voy a callar, diré que ha sido simplemente mala suerte y podré continuar con el vídeo, pero ahora mismo no le veo ningún sentido. Pues nada, chavales, para todo aquel que quería que jugase este Royal Rumble simulado como espectador sin tocar nada, lo habéis conseguido. Entra el número 20, Ángel Garza, el latino, está en la casa, también ha entrado Slavjack y AJ Styles, pero estaba yo aquí cagándome en todo. De verdad, amigos, es muy complicado en estos juegos, pero cuando me pasa una eliminación, pues nada, me ha pasado, es difícil y ya está. Pero de verdad es que me sobra hasta la corbata, ¿por qué Sami Zayn ha entrado ahí con remate? ¿Por qué? Ahí tenéis el número 21, chicos, igual que el año pasado en el Royal Rumble 2020. Edge regresa después de esta lesión que tuvo en su ya regreso del año pasado, y espero sinceramente que en esta ocasión sea para quedarse. Una mañana demasiado larga, con muchos problemas, para que cuando por fin llega el momento en que puedo jugar, porque el juego no se ha cerrado entre un muñeco con un remate cargado, que no entiendo, porque es que acaba de entrar. Me resultaba bastante complicado mantener la calma, ¿eh? De verdad, me resulta bastante complicado, pero voy a intentar. Número 23, amigos, Braun Strowman, que regresa de nuevo a la programación, regresa a este Royal Rumble después de ser sancionado por el calvo de Adam Pearce, que ahora está teniendo más presencia en SmackDown que en Monday Night Raw, así que a lo mejor ya ha perdonado y se ha olvidado de Braun Strowman. Y cuidado porque Otis elimina, yo creo que al último miembro de Retribution que quedaba por entrar, elimina a Slavjack, y tenemos a Dolce Ziggler, un luchador que en mi opinión podría haber tenido algún año, ¿no? Un Royal Rumble, cuidado porque Braun Strowman echa a Edge, pero tío, no le has dado ni tiempo. Y cuidado, amigos, porque esto es una cadena, y es que AJ Styles acaba de eliminar a Jey Uso. Vamos allá con el siguiente, chicos. Ahora empiezan las bombas y entra con el número 25, otro de los favoritos, Big E, el campeón intercontinental. Está habiendo en el combate una extraña alianza entre Otis y Braun Strowman, eh. Otis lo está salvando todo el tiempo a Strowman, y fíjate, Strowman no se va por Otis. De hecho, por el que se va y al que tiene pinta que va a eliminar es al fenomenal AJ Styles, mientras esperamos al siguiente luchador. El siguiente es Randy Orton. Vamos a ver en qué estado llega, porque en el último row vimos que... ¡Oh, no, Otis ha echado a Big E! Vimos que no tenía la cara en muy buenas condiciones, pero él confirmó su participación en el Rumble, así que con más carosín estará. Y de hecho ha llegado para eliminar, para cargarse a Ángel Garza. Fíjate, se vuelve loco, eh. Número 27, amigos, The Finn. Ray Wyatt entra detrás de Randy Orton, va directamente a por la víbora. Viene a vengarse en Royal Rumble. Número 28, chicos. Since que Nakamura lo hemos tenido, desaparecido en el último SmackDown, pero después de ese Gowlet Match, todas las esperanzas de cara al japonés están de vuelta. Y cuidado porque Otis ha eliminado a alguien. ¿Qué me falta? ¡Ay, a Dolph Ziggler! De momento, Randy Orton y The Finn ni siquiera se han tocado, no han cruzado miradas, lo que es bastante extraño. Y Randy Orton viene con todo a por otro de los favoritos que están ahora mismo en el ring, contra AJ Styles. Otis, hasta luego, crack. Siguiente participante, amigos, se trata de Seth Rollins. Regresa con su personaje renovado. Se acabó el mesayas, entra para ganar e irse directamente a por Roman Reigns. Por cierto, muchos me habéis comentado quién es el que más quiero que gane, no el que creo, sino el que más quiero. Y la verdad es que en todo el mes no he tenido un favorito, pero desde hace unos días, amigos, creo que lo tengo bastante claro. Me gustaría bastante que ganase Seth Rollins, se fuera a por Roman Reigns, y esa rivalidad estelarizando WrestleMania sería la leche. Y con el número 30, el regreso de regresos, Brock Lesnar, ¿eh? Acabamos de tener un favorito claro para este combate en estos precisos momentos. Brock Lesnar que entra y lo primero que hace es eliminar a AJ Styles, lo propio que ir a hacer Nakamura con Browne, vamos a ver si lo consigue, porque el monstruo entre hombres pesar pesa un rato. Y entre estos seis luchadores tenemos al ganador de esta simulación, Brock Lesnar, Randy Orton, Seth Rollins, Bray Wyatt, Nakamura y Browne Strowman. ¡Ojo! Porque el que se va es Seth Rollins a manos de The Finn, que también llevaban un rato ahí batallando ambos. Así que la cosa se reduce a cinco nombres, ¿eh? ¡No! De Finn eliminado por Brock Lesnar, ya solo quedan cuatro. ¡Oh! Esto se va a quedar en tres, amigos. Nakamura que se va, también lo podría hacer Browne Strowman. Se va a ir Browne Strowman, se va a ir Browne Strowman. Esta final es entre Randy Orton y Brock Lesnar. Ahí tenemos la cinemática final, Randy Orton, Brock Lesnar, cara a cara para salir un solo ganador. Me da a mí que va a ganar Lesnar, ¿eh? Me da a mí que va a ganar Lesnar, último forcejeo. ¡Oh! ¡Qué rabia que sea en el lugar de la pantalla donde está mi cámara! ¡Aguanta Randy Orton! ¿Resiste? ¡No! ¡No resistió! Brock Lesnar, que se lleva este Royal Rumble Match. ¡Ojo, eh! ¡Ojo que esto no pase! Si ocurre el próximo día 31 de enero, quiero que regreséis a este vídeo y seáis libres de insultarme. Pues nada, chicos, en cuanto a disfrute personal del gameplay, me ha parecido una completa decepción. Ya os digo, saliendo un poquito aquí del papel, del papel como narrador del combate, ha sido muy complicada de grabar esta simulación. Tres, cuatro, cinco intentos. No sé cuántas veces lo he hecho, el juego no paraba de cerrarse. Y cuando he podido jugar una vez, cuando he llegado a tiempo de que salga Cesaro en ese número 16, literalmente no entiendo cómo Sami Zayn había entrado al ring con remate. Es que de verdad que no le encuentro una explicación. A ver si vosotros, que también le dais caña al juego, sabéis darme una solución que me deja un poco la mente tranquila, porque ahora mismo no encuentro una respuesta. Por hoy parte, chicos, poco más. Dejo el vídeo por aquí. Empezamos el vídeo con corbata, acabamos sin, pero sinceramente yo no sé disimular y me ha tocado mucho las pelotas. Antes de irte voy a recordarte que si no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo. También activar la campana de notificaciones y si no lo has dado un like, dale un like, hombre. Te dejo en pantalla la lista de los actuales miembros del canal. Si estás interesado en unirte para disfrutar de las ventajas y a la vez ayudarme muchísimo, tienes un enlace en la descripción y el botón de unirme un poquito más abajo de este mismo vídeo. Y ahora sí, chicos, me voy para un nuevo mañana con más contenido aquí en vuestro canal favorito, de Odoble en español. ¡Un saludo, amigos! ¡Chao, chao!